¿Todavía han sido trasladados de Zabal a Carquín, verdad? Sí, ya en horas de la mañana acaban de sentenciarles, han dispuesto el juez que tiene al cargo el procedimiento de la acusación. Entonces, en estas circunstancias ya se encuentra seguramente internado en el penal Carquín, como lo ha dispuesto esa autoridad competente, ¿no? ¿Todavía no tiene sentencia? Todavía no tiene sentencia, sino que están con un mandato de detención preventiva, porque lógicamente, de acuerdo a las autoridades judiciales, necesita hacer algunas actuaciones complementarias para determinar exactamente su responsabilidad penal, ¿no?